Urua, Urua Un parpadear de lucero se refleja en el mar Sus destellos desde el cielo brillando están en tu pelo Sus destellos desde el cielo brillando están en tu pelo Como dos niños jugando en la noche Sobre la arena te llevo en mis brazos Y contigo caminando voy tu boquita besando bajo la luz de lucero Y contigo caminando voy tu boquita besando bajo la luz de lucero Urua, Urua, Urua Un parpadear de lucero se refleja en el mar Sus destellos desde el cielo brillando están en tu pelo Alumbrando en el palmar Sus destellos desde el cielo brillando están en tu pelo Alumbrando en el palmar Como dos niños jugando en la noche Sobre la arena te llevo en mis brazos Como dos niños jugando en la noche Sobre la arena te llevo en mis brazos Y contigo caminando voy tu boquita besando bajo la luz de lucero Y contigo caminando voy tu boquita besando bajo la luz de lucero